Hoy tenemos un re-trip guacho para hacer Hoy tenemos un re-trip para hacer Corta guacho Espero que haya un par de preguntas a un par de nenas de como somos la cama Vamos a responder preguntas de guacho nomás Si tiene foto de perfil de pibe lo ignoramos Y de guacho que tenga una foto de perfil de tangada nomás Hoy preguntas y respuestas de Twitter Dame la pica vos, Twitter, lo que quieras hacer vos Santipadillas, queda perdido en la virginidad ¿Quién dice boludo que perdimos la virginidad nosotras? Boludo, todavía nos perdimos la virginidad ¿O alguna vez vieron un video de los macanas de YouTube Como perdimos mi virginidad en YouTube? El día que pase lo vamos a subir a YouTube Todavía somos virgenes Por eso nos subimos un video de nuestra primera vez a YouTube Boludo, y con nosotros dos y una mini Se me rompió el forro Se me rompió el frenillo Me rompió el culillo ¿Qué título le ponía? Mi primera vez Y un emoji y me ardieron Me ardieron en mi primera vez Tan a cara de perro Me tocaron en mi primera vez La cara de perro le ponía el título Me tocaron la cola Ya me están matando Mi señora está viendo esto Mi señora que empunga Mi señora está grabando una pantalla Esperándome regalos Esperándome regalos Esperándome que tiene una Está grabando pantalla Mi señora porque después no me podés perder Hay un par de preguntas piolas Amigo Yo pensé que eran un par de Iban a hacer todo al loro Pero hay un par de preguntas piolas Guacho Eh, está pa arrancar Yo no vi nada, gato Fue de una verdad No, 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 la pregunta Fue de una re maldija Con favor responde La mayoría que podamos Guacho Se dice que abrieron la barba Para la barquita De verdad Pasé vuestra gente Eh, guacho No vamos a arrancar Vamos a hacer una que te acuerde vos Y una que me acuerde yo Secuencia afuera del baile 2019 No sé Hace cuatro años atrás Ahora tengo 19 Cuando tenía 15 A los 15 Con el Juaco fuimos al baile Bueno Bueno, éramos ahí No sé si pegaba el escabio Porque teníamos 15 Porque no recuerdo tomar tanto, amigo Igual gente Nosotros tenemos Yo ya me pongo a pensar ¿Cómo anda la banda, guacho? Si están buscando un buen lugar de apuestas Para apostar Les quiero comentar Que en 1xbet Con nuestro código MACANA Tiene una bonificación De hasta 22.500 pesos En el partido de Argentina contra Brasil Es la mejor página Para apostar Ese partido Les voy a dejar En la pantalla Cuánto dinero nos da Si Argentina gana Obviamente Yo aposté 5 lucitas Así que más o menos Voy a triplicar La bonificación Ya saben Si ustedes quieren apostar En el link De los comentarios Y en la descripción Les voy a dejar Los links Ahí el código Ustedes saben Para que puedan apostar Mucha suerte Y nos vemos la próxima Con 15 años Habíamos ganado un champán De acuerdo ¿Te acuerdas? Eso El que ganaba un champán Hablaba Le ponían el micrófono Y hablaba Ese baile Ese tiempo estaba explotado El baile Ese tiempo Nosotros con 15 años Ahí Juntos Nos hacen hablar Uno de nosotros Pa' qué Y a él En ese tiempo Le decían Harry Y me mata ¿Quién es el magobernado? ¿Quién es el magobernado acá? Agarra el micrófono El compa Harry Encima no sabía Ni hablar Como nos cagamos Harry 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 Me cagué de risa Porque en pedo Harry Y no le digas Harry Amigo Todo el baile Te está viendo Tenés un micrófono Aparte Tenés que quedar bien Qué sé yo Harry Harry Eso adentro del baile Salimos Y no sé Qué mambo tenía Joaquín Amigo Que empezó a decir Tengo una gana De ver una Omni Cortés obsesionado Que quería de una Omni Y en un momento Empezó a correr Boludo Y yo como boludo Empecé a correr atrás de él Y después lo frené Cortés Dije ¿Qué está haciendo amigo? ¿Qué nos pasaba? ¿Qué nos pasaba boludo? Nosotros en ese tiempo Eramos muy enfermos Con ver cosas paranormales Ver Omni Fantasma Y nada Le mandé mensaje a una guacha Que le iba a chupar todo el culo Un audio Le mandé un audio Yo me acuerdo Loco también Y yo amigo Secuencia que me acuerde Del baile Afuera del baile Y la que se me vino a la mente Ahora guacho La joda de año nuevo Que fuimos con el Gordo Y con Mati Y que el Gordo En ese tiempo laburaba Y eran como las 3 de la mañana No doy más de la espalda El Gordo Tenía 19 años Tenía la edad que teníamos Nosotros ahora Estaba matado No doy más de la espalda Se sentó arriba de una rueda No Y no quedó ahí gente Después se fue El Gordo estaba diciendo Amigo Si no me aceptaron Ninguno Me voy caminando Amigo Estaba como a media hora 40 minutos Amigo de su casa Estaba boludo Anécdotas paranormales Igual Querer contar La más traumática Yo tengo la más traumática Ya la conté como 4 veces Pero si quieren la cuento de vuelta Una vuelta estaba en mi casa Guacho Siempre cuando arranco A contar Esta historia Normal Cambia el clima Totalmente Cambia el clima Bueno Totalmente Estaba en mi casa Tenía como 8 años Yo dormía con mi mamá Yo dormía del lado este Digamos O sea En este caso Dormía del lado este De ahí al lado de la pared Pero yo dormía en este lado Y a este lado Sintió Guacho yo estuve un tiempo Re cagado amigo Tipo un par de veces Fui a dormir la siesta encima Puse el ventilador Todo guacho Y decía Corté Bueno bueno Yo sigo pensando que es mi sobrina Es mi pensamiento Cuando la joda se puso turbia A punto de que cualquiera Podía salir mal Yo me acuerdo de una Un lugar se puso turbio Que hasta Y no estábamos cerca Que me cagué todo de verdad Cuando fuimos allá A la joda Villangélica Gente Una vuelta Nosotros organizamos Para ir a una jodita De no nuestro barrio Era en Pontevedra Al fondo de Pontevedra Era un barrio Que se llama Me parece Villangélica O Santa O San Enrique No me acuerdo Bien como se llamaba El barrio No sé por qué pintó Cae por ahí Encima una joda Tan lejos Que no sé qué Apenas caímos Todo barrio de tierra Todo terreno tomado Gente Terreno tomado Que están el terreno Y la casilla En el medio del terreno Así Todas las casas Ya te voy a dar la cosa Vos fijate Que cuando estábamos yendo Fuimos en Uber Y el del Uber Apenas entró A la calle Donde era la joda Al toque nos dijo Suba la ventana Imaginate Donde estábamos entrando Si es apenas entramos Nosotros Apenas entramos Con las guachas Entramos nosotros Y los guachos Todos nos miraban Si amigo Todo lo de la banda Encima eran todos Banda zarpada Corte Nosotros entramos Nosotros tres Y tres guachas Y las bandas Eran como siete Ocho fumando Porros Escabeando Mirando así Tipo ¿Quiénes son estos? Claro Nosotros no somos Ese barrio Ni somos No éramos tan junados Tampoco Tipo ¿Dónde se van a meter estos? Nosotros cuando llegamos No había música No había nada Porque faltaba Toda la gente Cuando estaba llegando Toda la gente Empieza a hacer La música en una casa Y ahí nos recatamos ¿Dónde era la jornada? La verdadera Grande Amigo Mirá amigo Nunca me sentí Tan zarpado Como ese día Imaginate Salgo así Yo sin conocer el barrio Ni lo que iba a pasar después Y nosotros no éramos de ahí Ya compas Ahora pasa uno Haciéndose loco Con caballo No le tenés que contestar Ni lo tenés que mirar Eh gente Le juro Se empieza a abrir la gente El chanta me avisó ¿Ve quién se siente zarpado acá? Eso Pero esa fue la más Turbida que nos pasó Yo esa fue Lo más turbio que viví Amigo En una joda Nunca viví eso Amigo Fue la primera vez Y imagínense cómo estaba Amigo Imagínense cómo estaba La verdadera clante Tenemos un video Que hicimos un vlog Una vuelta De una joda Que nunca se subió encima Que sí boludo Era el borde Y se agarraron Todos los botellazos Ah y después tenemos Un vlog que hicimos Que no sale en el vlog Pero que se agarraron A piña directamente En la fiesta de disfraces No Y después tenemos Un vlog acá Del campo santiagueño Que se agarraron A botellazos también Acá hay uno Hicimos un vlog Exacto videito Del año pasado No de joda Vayan a Igual no lo van a encontrar Pero eh Mati Esto va para YouTube Perro Claro Poné la niña ahí Poné la niña ahí Vos sabés editor Papá Que labura Compa Y se agarraron A los botellazos Guacho Los botellazos Pero que llovía Botellas Yo escuchaba Amigo Volaban botellas Guacho Volaban botellas Alguna pelea La salió a la escuela A mí una vuelta Me quisieron pegar Como entre 10 Todavía Sigo sin saber Por qué motivo Amigo Creo que fue Una secuencia De guacha No sé qué Salía del colegio Y un miro para atrás Y un chanta Me hace No Yo sin entender nada Amigo Literal Perro Corte Miro para atrás Poné Yo sigo el chanta Miro a la cámara No Yo dije Bueno Como puedo perder Puedo ganar El chanta tampoco Me sacaba mucha diferencia Tampoco Voy a hacer gil Amigo Me hace así Así que Antes que salgas No te vas a agarrar las piñas Me dice mi amigo Vamos Tomatelar No sé qué Voy para la esquina Qué sé yo Empiezo a caminar Veo que uno Me empieza a llamar En el medio de la calle Miro para atrás Una banda Que todo eran sus compas Todo No es que había uno Desconocido Que capaz quería Firmar la pelea Viste que va a decir Bueno Todos sus compas Compa todo Todo Yo con mi compa El de al lado Que no quería saber nada Al final no No pinto nada Porque Porque Los giles me van a decir Cagón Porque me puse pillo Amigo Llego a tirar una piña ahí Me pateaban entre todos De nadie en mi entorno Contra 10 Amigo Llegaba a tirar una piña Boludo Hasta el día de hoy No sé el momento Amigo Yo creo que es por una guacha Porque si no Esta me gustó guacha Porque uno va a poner a pensar La mejor gira que pegamos juntos Que guacho Hay una banda Banda Me asegura que vos La hayas pasado bien Que hayas salido Yo siempre me acuerdo A lo de antes Porque es nostálgico Y capaz que hace poco también En una gira Poner Mar del Plata Fue increíble Las giras de Mar del Plata Amigo No se comparan Vos de que te acordás Ponerle Y me haces acordar de una La verdad que estaba pensando Justamente en Mar del Plata En pase de Mar del Plata Gente fue increíble Y una de las mejores giras Que me di Fue cuando hicimos ese video El que No sé Que pegamos como 2 millones Siempre me la remando ¿De dónde habíamos salido ahí? Ahí habíamos salido de Swan Estábamos re mamados Estábamos re todos Imaginate que Yo nunca me doy esos mambos De ponerme tan en pedo Al nivel de No saber lo que estoy haciendo O no sentir Porque viste que a veces Hacés girada así mucho en la calle Y te da Te recataba un toque Capaz que te da un toque de vergüenza Que no sé qué Ese día mío Salí Y no me importaba Te juro No me importaba nada En Mar del Plata A mí de verdad No me importaba nada Casi no me temo un telo Como con una banda Yo salía del baile El gordo Es el más atrevido de nosotros Y el gordo me paraba Porque yo me quería Ya chamuyó Una guacha de la esquina De las mejores Casi todas las noches De Mar del Plata También allá En Mar del Plata Nos cruzamos Dos policías Que fue increíble Esta secuencia A nosotros Gente de Piola No sé si nos denigraban O qué Pero con nosotros Se volaban guacho En la calle A cada rato nos paraban Pero igual se notaba No voy a decir Que no se notaba Que era un molo distinto Pero ya te hacías Sentir zarpado O te cansaba Cada dos Cada dos cuadras Tenés que estar sacando todo Como siempre Ya no paraba la policía Ya estábamos acostumbrados En un momento Vemos que vienen Dos policías en moto Y decimos Ya no van a romper Los huevos Nos miran así Yo lo conozco Nada Pórtense bien Y el de arriba La moto Su segunda Así Si, si Son eso Son eso Se van riendose Amigo Pórtense bien Fue increíble Fue increíble Fue increíble Fue increíble Porque los dos Encima policía Pero Policía de verdad Venían a cagarnos a pedo Porque yo veía Dije Encima estoy en pedo Todo encapuchado Todo encapuchado Con el pasamontañas Se le veía esto Si lo ve Encontrábamos guacho Y justo nosotros Fuimos a buscar la linterna Fue una resecuencia rara Que pasa Cuando estamos yendo Con la linterna A tocar la pelota Nos paran los policía Pero eran gorra Que corté Eran como 6 Nos pasan así Y vemos que se pegan a vuelta Pero eso es gorra Escopeta Todo con casco Con un recoso Pero se notaba Que nosotros Éramos bachitos Y por allá ¿A dónde van? Nos vamos a buscar una pelota Allá al campo Claro Nos vamos a buscar una pelota Allá al campo Justo donde están yendo Están todos los transas ¿Me entendés? Ah bueno Que no sé qué ¿Tienen marihuana? No, no, no Que no sé qué Lo tenemos A ver Y saquen todo lo que tienen en un silo Sacamos esa como la linterna ¿Me entendés? Sacamos la linterna Ahí se puso loco ¿Y para qué esa linterna? Que no sé qué O sea Contar la secu en Algorra No, que estábamos jugando a la pelota Y que la pelota se nos cayó En un pato Igual, igual, amigo Era re creíble Porque nosotros éramos guachines Estábamos sucios Y teníamos botines Es como que Era la parte No se pueden confiar tampoco Y bueno Y ahí pintó Y ahí pintó Y se fueron Pero sí, guacho Sí, fue una secuencia rara Porque parecía que No sé De guachín Y te parecía que no salí más de esa No, estaba tocado Yo estaba tocando Temblando En ese momento Teníamos 12 años 12 años Estábamos temblando Y después no tenemos Mucha secuencia con Algorra De que No haya querido Acaranchar No haya querido A ir playar a una ¿Encontraron la pelota al final? Creo que sí Eso ya no me acuerdo Supongo que sí Porque si no, el pedo Uuuu Esta fue una Sustos de embarazo Yo tengo una re secuen Vos también Tienes una secuen Pasa que tu secuen, amigo Es mucho Mi secuen Mi secuen Mi secuen Es mucho Tipo Mucho Creo que fue de las cosas Más raras Que me pasó en la vida Tipo La secuen mía Yo tenía Pueden ir a 15 14 para 15 Yo conocía a esta piba En mi colegio Yo tenía 15 Yo también tenía 15 Teníamos la misma edad Me parece que yo la pasaba Por 2 o 3 meses Hace tiempo que nosotros Ibamos a un colegio Nosotros íbamos a un colegio El colegio yo al mío Yo llegaba a mi casa Y yo estaba solo Porque yo iba a la mañana Al colegio Pueden ir a las 7 10 de la mañana Entraba Y salía como a las 12 O capaz que si tenía Contra turnos Salía a las 3 Mi hermano iba a la universidad Y mi vieja Se iba a trabajar Llegaban los dos Como a las 8 de la noche Y yo me quedaba todo el día solo Y pintaba Traía la guacha esa Acá para mi casa Amigo Y yo le daba más ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer? Relaciones 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 Comenero Y hubo una secuenmura Que en su momento Me daba vergüenza Contarlo Pero ahora le voy a contar Que me chupa la de chota Yo Ponderle las últimas veces Es atreverlo La última vez Yo con 15 años Mío Era guachín Era muy guachín En mi colegio No había educación sexual Integral No había No había eso Y no había nada Tipo Aprendí por aprender Y yo me sabía poner forro Y nada más Yo sabía ponerme forro Y le mandaba cumbia Eso ni me sabía ponerme forro Porque me contó mi papá No sabía nada más No, por allá no sé qué Relación mala Miren por allá A la piba Yo Por él Aterico Vos sabés Vos sabés Las últimas veces Antes Antivioleí este gato Hijo Puntos Con 15 años Trigaba el horto Qué rico Qué rico Bueno Por allá Corte Ponderle las últimas 2 o 3 veces Que pasaba esta secuela Yo le rompí el horto Corte Porque qué sé yo A la piba le gustaba Y yo de 15 años Se le mandaba Fue amigo O sea No usaba forro Para ir ¿Me entendés? Corte No usaba forro Ni cabida Que pasaba Todo adentro Todo Ni cabida Ni cabida Resulta de la chocon peluca 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 Ponderle que fueron las últimas 3 veces Corte le hicimos Todamente por ahí ¿Me entendés? Por el anuel Y claro Boludo Por allá Un día Tipo Me habla Que no sé qué Que no me viene Que no me viene Que no sé qué Porque papá Yo no entendía nada Yo le decía a mi Pero interrumpió la anuel La última vez No sé qué ¿Me entendés? No puede ser O sea No hay lógica Pero a mi Hacia la última vez Interrumpió el caquero La última vez No hay lógica Con lo que me estaba contando ¿Me entendés? Porque interrumpió la anuel No puede ser Bueno yo no me viene No me mueve No sé qué Voy a hacer una prueba de embarazo Me dice la piba Que no sé qué Pum Y sale positivo Yo ni sin entender nada Tipo La mina me mandó Una foto De que Tipo Le había salido positivo Viste la cosita Positivo Le había salido Y yo le creí Corte por un placer No puede ser No puede ser No sé qué Yo te rompí la anuel No puede ser No sé qué Y guacho Yo te juro Que fueron Que fue un mes Que la piba Me estuvo así Imagínense La piba No sé por qué razón Lo hizo Pero me mandaba mensajes Siempre Joaco estaba re cagado Yo estaba re cagado Pero mal Me mandaba mensajes Siempre me decía No me viene Igual no lo puedo tener Voy a abortar Pero te digo la piola Yo nunca te vi Tan cagado como ese tiempo Amigo Estaba pasando mal De verdad Escucha amigo Con Joaquín Nos habremos dado abrazos Tan pocas veces Ese tiempo El chabón Venía Me abrazaba Se tiraba así Se tiraba así Miraba al piso Corte el chabón Desconsolado Amigo Estaba pasando mal No pará Y en una Estaba pasando mal No sé más Yo ya sabía No le voy a contar mi vida No sé más Porque nunca lo vi así El chabón asustado Guacho Palio Palio Guacho ¿A qué pensé? Yo en ese tiempo Encima hacía curso de barbería Estaba pensando a cortar el pelo Igual yo te juro Que en el curso No podía concentrarme Perro Estaba cortando 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 Me llevó mensaje La piba Amigo Y yo al tanto Ahí Y bueno Por allá Me tuvo así Tipo Que no me viene Que no me viene No sé qué Me decía Pum Voy a abortar Yo le digo No que no sé qué Cómo puede ser Que no sé qué Me mandaba Me mandaba capturas Hablando con una doctora Y la doctora Le decía Venite tal día Venite tal horario Todo Y ella me mandaba La captura A mí Me decía Ya tengo el turno Para ir a abortar Que no sé qué Llegaba ese día Que encima era como Un día de la semana Después Tipo No es que Fue una secuente Un día Una secuente De unos largos De un mes Duro casi No sé Un mes y medio Amigo Llegaba el día ese Cuoco ya aborté Que no sé qué Bueno Porque el otro día Voy y la puse en el colegio La corte Iba a mi mismo colegio Y el otro día No Encima escuchaste a secuente Una vuelta Yo fui al colegio Subí las escaleras Amigo La guacha Me agarró de la mano Me apartó Me agarró de la mano Me llegó para otro lado Y me dijo Cuoco le tengo que contar A mi mamá Cuoco le tengo que contar A mi papá Que estoy embarazada Llegué a mi salón Y mis compañeros Me decían Juega conmigo Esa pibe te estaba buscando Eso estaba re desesperado Guacho Re desesperado Y la guacha me seguía Mandando mensajes Yo obviamente no sabía Amigo Lo que significaba Un aborto Tenía que estar en reposo Obvio Tenía que estar en reposo A mi la guacha Me dijo que había abortado Y al otro día Yo la vi caminando En el colegio Y yo no entendía No entendía Porque no me ponía Pensó un toque Porque tampoco sabía Lo que era un aborto No sabía lo que era eso Me entendía La vi caminando La pibe por el coso Llego a mi casa Al otro día Me mandó otro mensaje Y me dice Juego no se que El aborto salió mal Tengo que hacerme Otro aborto mañana Me mandaba captura Hablando con la supuesta doctora Y la doctora le decía No que el aborto salió mal Tenés que venirte mañana de vuelta Que no se que Estás muy desangrada Tenés que tomar agua Tenés que tomar esto Tenés que tomar aquello Me entendía Me mandaba la pibe A esa captura amigo Y yo claro amigo Decía amigo Esto es en serio Puede ser una película Tranquilamente amigo Esto es en serio Decía yo amigo Me pasaba captura amigo Hablando con la doctora Y tenía La foto Me fui a una doctora Y el nombre Lo tenías que daba Como una doctora ¿Me entendés? Yo decía Bueno No tenía nada Y al otro día Fui y hice Bueno fui Aborté de vuelta Que no se que Dos veces en tres días ¿Cómo podía amigo? O sea Ahora te lo pones Ahora te lo pones a pensar No solo te mintió en eso Pero es increíble Todavía no me entra en la cabeza Como tanta historia Porque mirá lo que tenés que hacer Que alguien te siga la corriente Que te sigan la corriente Compa Sí Vamos a decirle a un pibe Y no Encima Me reenviaba audios Amigo No puede ser Gente escuchen esto Tan 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 Esta historia Que hacía la chabona Por allá Al Juaco Le manda una foto Que tiene la boca rota Y le dice Que le pegó el papá Porque se enteró Imaginate Imaginate No sé cómo Cuoco se entera Que a la piba esta Le pegaron afuera del colegio Porque tuvo un kilómetro Ah pues mentira Como un mes y después Sí, sí, sí Pero amigo Eso Eso es increíble ¿Qué será la cabeza O el pensamiento De esa piba Sabiendo que hizo eso Ahora Si tenía tu Después de ponerle Que como cuando terminó Todo eso Me bloqueó Nunca me dijo Que era mentira Pero nada Estuvo como un mes Así Y después me la volví a agarchar El chabón lo ofrecía más El chabón lo ofrecía más Después la guacha Me bloqueó Y me recaté solo Me recaté solo Porque obviamente Lo vi imposible De que se pueda embarazar Por el ojete Y aparte Mis amigos me decían Amigo Que entre en tu cabeza No puedes dejar embarazada Una chica por el orto ¿Me entendés? Yo le decía Amigo Pero la piba me está diciendo Que sí Que está embarazada Y me decía Juega conmigo No es imposible Es imposible Es obvio Es obvio que es mentira No se puede amigo Y encima La guacha me dijo Que sí se puede ¿Me entendés? O sea yo le dije a la guacha ¿Cómo puede ser Que es embarazada Si la última 3 veces Te rompió el ojete No que sí se puede Que no sé qué Me decía la guacha ¿Me entendés corte? Y la guacha Póndele que me bloqueó No me bloqueó nunca más Y nada Después me di cuenta Que era mentira Después me rescaté solo Pero la guacha No me dijo Nunca Póndele que fue Esa no es hoy en día Es una cacerola O sea a los 15 O sea a los 15 Imagínate La pasé mal Ese tiempo Ese mes Me y medio Que pasó Nunca más se dio Con guacha La pasé mal La pasé mal De en serio Guacho Mal de en serio Sale sin cosas Yo me dejé llevar Por mis emociones No sabía que te gustaba Romper corazones Ahora no puedo olvidar Cuando decían mi nombre Hace totito Yo le iba a tatuarle chumones Y ahora tú estás raro mami Tengo confusiones Dime qué tengo que hacer Pa' que tú te enamores Si quieres baby Te dedico todas mis canciones O me compro una love Si te gustan matones